Gracias, diputada presidenta de la Comisión de Justicia de este honorable Poder Legislativo. Doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado. Y quiero aprovechar el marco de esta comparecencia para manifestar la posición y el posicionamiento de la bancada del Partido Verde en el Estado de Quintana Roo y sumarnos a una iniciativa en la que queremos que se abra el debate a nivel nacional, una iniciativa que fue presentada en días pasados por parte del coordinador de los diputados federales del Partido Verde, el maestro Arturo Escobar, en el que pedimos que se abra el debate de la pena de muerte. Tenemos que abrir el debate de una manera real y que esperemos o esperamos que este debate concluya con soluciones y que dé un giro absoluto a lo que establece nuestra normatividad. Queremos que en nuestro país se discuta y si es posible se apruebe con la mayoría que se tiene en el Congreso Federal las reformas a los artículos 18, al artículo 22, al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como en días pasados fue presentada por el maestro Arturo Escobar. Hoy en nuestro país y en Quintana Roo, las mujeres, niños y niñas enfrentan una gran vulnerabilidad. Pues es claro que el Estado, de cualquiera de los órdenes de gobierno, no está cumpliendo con la obligación de garantizarle seguridad y protección, de modo tal que quedan expensas de sanguinarios criminales. Muestra de lo anterior, lo que comentaba la diputada que me antecedió en uso de la voz, los casos, los 16 casos del Estado de Quintana Roo, sumando los que ha dado cuenta la prensa a nivel nacional, en los que prácticamente la sociedad ha caído en una preocupación extrema en la que tampoco se han dado solución a las mismas. Como podemos ver, estamos frente a fenómenos delictivos que crecen año con año, a pesar de que en casos como el de los feminicidios y los delitos que atentan en contra de la seguridad sexual de las personas, el Poder Legislativo ha aprobado sanciones más severas para castigarlos. Quienes cometen este tipo de delitos ofenden gravemente a la sociedad, pues lo hacen con tal premeditación y con tal conocimiento de sus actos. Esta clase de criminales no temen pasar el resto de sus vidas en prisión, pues saben que en razón de la debilidad de nuestro sistema de procuración y de justicia, existe la posibilidad de recobrar su libertad mucho tiempo antes de lo previsto. En este sentido, queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadenas perpetuas para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad. Es por ello que el Partido Verde considera Toral, en el debate nacional, sea considerada la pena de muerte para este tipo de criminales. Por ello, el Partido Verde, a nivel nacional, hizo cuatro propuestas. La primera, reformar el párrafo segundo del artículo 18. Segunda, reformar el artículo 22 relativo a la prohibición de la pena de muerte. Tercero, reformar el artículo 29 y el 94 constitucionales a fin de facultar a la Suprema Corte de Justicia para resolver los amparos en materia de pena de muerte. Creo que es un debate que es necesario que en Quintana Roo se empiece a dar, que a nivel nacional también se empiece a dar y que realmente logremos el objetivo que todos queremos, que tengamos una mejor sociedad, una sociedad justa y una sociedad que castigue a los delincuentes que ofenden con sus acciones y que lastiman a una sociedad. Señor fiscal, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Aplaudo igualmente la reunión de comisiones que se está llevando a cabo de una manera transparente en este pleno. Creo que es la primera vez que se da una situación así, en la que comparece el fiscal general del Estado. Agradecerle la apertura y el respeto a todos y cada uno de los compañeros aquí presentes. En Quintana Roo nos hace falta mucho. Quintana Roo ha venido construyendo sus instituciones y hoy le toca la oportunidad al maestro Montesioca de llevar las riendas de la Fiscalía. En Quintana Roo, ¿qué pedimos fiscal? Que dé resultados. En Quintana Roo, ¿qué pedimos? Que nuestros elementos de la Fiscalía tengan mejores sueldos. Que los elementos de la Fiscalía tengan mejores condiciones para poder realizar su trabajo. Hoy tenemos un presupuesto importante. Más de 870 millones de pesos que fueron destinados para 2020. El año pasado casi llegan a los 900 millones de pesos. Pero creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de destinar los recursos a donde tienen que llegar para que logremos tener una Fiscalía que le cumpla a los quintanarruenses. Tenga la seguridad, señor Fiscal, que desde la Comisión, como lo tuvo en esta ocasión, en la Comisión que yo presido, que es la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, estaremos al tanto de las necesidades que tengan ustedes. Si es necesario el que intervengamos de cierta manera para lograr tener más recursos, lo estaremos haciendo. De hecho, logramos incrementarle a la Fiscalía Anticorrupción en una cantidad importante de recursos, casi 48 millones de pesos para que puedan realizar sus labores. Y creo que eso es lo que nosotros estamos buscando desde esta tribuna. El que tengamos una Fiscalía que trabaje, el que tengamos una Fiscalía que dé resultados, una Fiscalía que se mantenga alejados de los dimes y diretes, y eso se lo reconocemos, señor Fiscal. Usted como Fiscal, a diferencia de otros encargados de la seguridad en el Estado de Quintana Roo, han sido muy respetuosos con los diputados. Y ese respeto que usted ha manifestado, señor Fiscal, tenga la seguridad que será recíproco. Y se traducirá en el apoyo que los 25 diputados en este recinto legislativo le estarán brindando a la labor que usted ha venido desempeñando. Muchas gracias, señor Fiscal. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Bueno, respetamos la ideología de cada uno de los actores políticos. Reitero, nosotros somos operadores de la norma y a nosotros solo nos toca aplicar la ley que esté vigente y desde luego que participaremos en ello y haremos lo que esté a nuestro alcance para cumplir con las determinaciones que emanen del Poder Legislativo. Nosotros solo estamos obligados a disminuir los índices de impunidad, entendida esta como la falta de uno en su conjunto de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena. Eso es donde participa en los tres primeros la Fiscalía y lo demás corresponde a los jueces y tenga la seguridad que nosotros estaremos siempre esforzándonos para que se dé cumplimiento a ello. Muchas gracias.